Para ti mi amor, ya no se puede, te lo dice Martin López Ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede, hay olvidar a quien se quiere, hay olvidar a quien se quiere, ya no se puede, ya no se puede Hay algún día el resoyo sos, hay algún día el resoyo sos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ya no se puede, ya no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ya no se puede, ya no se puede No se puede, ya no se puede Ya no se puede, ya no se puede Ya no se puede, ya no se puede Hay que olvidar a quien se quiere Hay que olvidar a quien se quiere Ya no se puede, ya no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ya no se puede, ya no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Que no se puede, ya no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde